La Junta de Andalucía ha sacado a licitación los diversos trabajos previos necesarios para planificar la obra del nuevo Centro de Salud Algeciras Norte y Dispositivo de Salud Mental y Comunidad Terapéutica Algeciras Norte, que se ubicarán en el edificio sin terminar que iba a albergar la jefatura de la Policía Local, en San José Artesano. Un proyecto que quedó descartado durante la construcción del edificio, situado entre la avenida Bruselas y la calle Oporto. El Servicio Andaluz de Salud ha publicado el anuncio de licitación, en concreto del servicio de redacción del anteproyecto, el proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos de reforma del edificio. El conjunto de estos servicios salen a licitación con un presupuesto que ronda los 600.000 euros, financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. La actuación se distribuye en cuatro anualidades, de 2023 a 2026, en las que la primera aglutina la mayor parte, con casi 314.000 euros, y la última, la más reducida, con 26.000 euros. Se ha establecido un plazo de ejecución, una vez que se formalice el contrato, de cuatro meses para completar esta primera fase del proyecto. Treinta días en concreto para la redacción del anteproyecto y otros 90 días para la redacción del proyecto básico y de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del mismo.